Más de 12.500 personas ya han visitado la muestra Sorolla y Estados Unidos, inaugurada el pasado 23 de septiembre por Antonio Huertas, presidente de MAFRE y Fundación MAFRE. El acto también contó con la presencia de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, además de altos directivos de MAFRE. La exposición que hoy inauguramos, por lo tanto, presenta al mejor Sorolla, al Sorolla que profundiza en su proyección internacional, al Sorolla de su plenitud. Fue en definitiva el triunfo de un gran artista español que supo convertirse en un artista importante en los Estados Unidos, muy influyente además en la alta sociedad norteamericana, convirtiéndose en un gran embajador de España. Una selección de obras muy poco vistas en España que descubren una mirada distinta del pintor valenciano durante su carrera hacia el sueño americano. Bueno, nosotros desde Fundación MAFRE siempre hemos tenido una especial atención hacia Sorolla. Nos parece que era el pintor español importante en su momento. Le hemos dedicado alguna otra exposición y con esta exposición cerramos un poco la visión sobre Sorolla, ampliándola al punto de vista internacional. Fundación MAFRE presenta al mejor Sorolla, a la vez que profundiza en su enorme proyección internacional. Conocer la presencia del artista en Estados Unidos, la relación con sus mecenas o sus grandes éxitos son algunos de los aspectos que se abordan en esta muestra. Él llevó a América toda la parte esa cultural, regional, pero sin tipismos, algo mucho más profundo que los americanos supieron entender muy bien. Joaquín Sorolla sedujo a los estadounidenses con sus escenas de playa, el sol mediterráneo, sus elegantes retratos o esa visión optimista y alegre de España.